una vez más a este su canal gato malo gameplay en el día de hoy nos va a traer los 23 juegas que llegan a ps plus esta y premium entre ellos cuatro clásicas de psp muy bueno se los recomiendo pero se puse este pibio en mayo de 2023 llegan los clásicos y son y lo rompe con varios jugados los nuevos juegos que llegan a su servicio de pago son bastante poderosos buen mes para sus criptores de playstation plus en los niveles extra y premium en mayo de 2023 sony ha confirmado los juegos que llegarán durante el quinto mes de año y lo cierto es que han tirado la casa por la ventana con una remesa impresionante de auténticos juegos encabezados por nuestros exclusivos más destacados en los últimos años aunque algo antiguo viene bien acompañado de otros títulos muy interesantes así pues durante el mes de mayo los usuarios de ps plus podrán disfrutar de los siguientes dos a partir de hoy menos de hoy mismo así que vamos con los juegazos de pc plus esta y premium en mayo de 2023 y si señores juegos de pc plus extra y premium en mayo de 2023 número uno un gran juegazo solo para playstation 5 rachlan clan una dimensión aparte para pn5 o rachlan clan y bueno una nueva y una dimensión aparte para pn5 este exclusivo juego de pn5 sería y será seguramente la gran joya de la corona que añadirá ps plus o sony a este gran servicio así que los que tengan pn5 descarguen lo jueguen lo muy grande gráficos como lo ven acá muy divertido yo se jugado todos pero como tengo la playstation 5 me toca privarme de ese gran lujo y si señores en el segundo puesto tenemos un man un para playstation 4 y playstation 5 este juego lo voy a comentar se trata de un alocado juego de pulsos en el que tienes que controlar a una masa de personas y superar los obstáculos con ellos vas reclutando y haciendo la masa más grande pudiendo superar más obstáculos y así los niveles un auténtico juegazo que te va a quebrar te va a volar la cabeza eso sí pero pinta bastante divertido se los recomiendo recomiendo que lo prueben mucho aquí como están viendo son unos no son los gráficos más potentes del mundo pero son muy grandes gráficos un gran juego tú puedes controlar todo a tu alrededor señores y vamos con otro gran lugar en el tercer lugar guastro lección guag dos lección para playstation 4 y playstation 5 en este grandísimo juego de mundo abierto tendrás muestra bien el vídeo hackear hackear parque pues hay que para aquí metros cajeros en fin gran cantidad de cosas inclusive los celulares de estas personas que se la secuela de anteo guardas que me pareció un gran juegazo no tenía un gran nivel de gráficos pero me gustó cuando lo jugué en guato leyón es la nueva entrega de la saga de acción en mundo abierto protagonizado por hackers y otros expertos en tecnología avanzada e informática de ubisoft en esta ocasión nos traslada a una londres distópica que ha sucumbido y cambiado radicalmente por los efectos de brasil y una corporación excepcionada por la vídeo vigilancia con un sistema de muerte permanente guag dos lección estrena la posibilidad de poder encarnar a un gran número y sin fin de personajes hackeadores como como les explico a un gran podrás podrás posesionarte básicamente del cuerpo de varias personas para que ellos se conviertan en hacker y así puedan realizar una buena labor sin ningún problema como les dije en este juego podrás encarnar varios personajes completamente diferentes los unos de los otros cada uno con grandes habilidades de infiltración según el personaje que tú escogas se lo recomiendo buen jugazo como están viendo en vídeo señores y continuamos en el puesto número 4 con dissonar y dos y son los dos es un videojuego perteneciente al generación aventura y sigilo desarrollado por la empresa arcade estudios y distribuido por bethesda software para playstation ebook one y microsoft windows en la secuera de dissonar su fecha de lanzamiento confirmada fue el 11 se lanzó el 11 de noviembre de 2016 un lanzamiento rodeado por cierta polémica entre la comunidad de jugadores de pc debido a la mala optimización del juego para dicha plataforma en los meses posteriores se lanzaron actualizaciones para tratar de solucionarlo y vamos con el número 5 señores en el puesto número 5 tenemos dissonar y deck of the outsider para ps4 dissonar y deck of the outsider es un juego de acción y aventuras de 2017 desarrollado por arquee estudio y publicado por bethesda software es un paquete de expansión independiente que sigue a disto 9 2 y se lanzó el 15 de septiembre de 2017 para play extension 4 buen juego la secuencia de la droga mi gente en el puesto número 6 tenemos sakuna of rice and ruin para ps4 of rice and ruin para ps4 repito por si entendieron mi perfecto inglés sakuna of rice and ruin es un videojuego de simulación de rol de acción desarrollado por edelwis y publicado por mervely usa se lanzó por primera vez en norte américa el 10 de noviembre del 2020 para nintendo 6 3 y 4 y pc a través de steam y a partir de hoy lo tendremos para estar totalmente gratis tenemos ps plus y señores buen juego buenos gráficos un juego es muy bueno un rol tipo rpg de acción de aventura como en 2d combinado con 3d excelente se los recomiendo y si señores en el número 7 tenemos tomb raider definitiva edición este es un juego de un juego de acción aventura del mundo abierto la secuencia de aventuras de acción que hace que larga croc pase de ser una joven y despierta a una una superviviente ha sido renovada para las consolas de nueva generación ellos estamos hablando de la anterior que pena que en la playstation 4 y el bus one e incluye una lara detallada al milímetro y un mundo increíblemente realista lara debe resistir en combates explosivos personalizar sus armas y su equipo y superar escenarios agotadores para sobrevivir a su primera aventura y descubrir el secreto mortal de la isla definitiva edición juego de aventuras y acción aclamado por la crítica incluye contenido adicional y combina todas las descargas de contenidos muy buen juego recomendado como en uno gráficos excelentes y con el número 8 tenemos tomb raider rise of the tomb raider 20 años de celebración si señores right of the tomb raider para ps4 es una nueva entrega aventura de lara croc continuación directa de tomb raider el reboot de la serie de 2012 la historia la historia del juego correrá a cargo de la escritora reana prache y para representar a lara croc se usará una nueva tecnología de captura de pantalla o de movimientos muy buen juego ya lo jugué algún día volver a jugar y transmitir el gameplay sí señores número 9 tenemos shadow of the tomb raider si señores shadow of the tomb raider es el cierre de la trilogía de tomb raider inicia en 2013 de la mano de square enys y crystal dynamic supone el fin de los orígenes de lara croc un videojuego que nos devolverá el plano de la acción y la exploración a través de entornos exóticos tumbas templos perdidos y civilizaciones antiguas desarrollado por eidos montreal vuelve a hacer énfasis en los tiroteos las plataformas la exploración y los rompecabajezas exclusivamente en prestación 4 también igual y empecé y en el puesto número es tenemos bus simulator 21 next stop para prestación 4 y pp este único el próximo 21 next stop es un juego es un juego de simulación para conducir buses busetas o colectivos y señores puede ser tú el propio piloto de tu propio carro ganar dinero recoger pasajeros y dejarlos en su parada respectiva muy buen juego se los recomiendo los gráficos no son la gran cosa del mundo no lo he jugado nunca pero sí que es pasar un buen rato de entretenimiento relajarte es un buen juego para los que como en mi caso no somos tan asidos a los juegos en línea cuando queremos descansar un poco de ciertos videojuegos podemos jugar este relajarnos y disfrutarlo en el puesto número 12 tenemos de abril wittin 2 conocido en japón como psycho break 2 es un videojuego de terror intensa la persona desarrollada por tango games world y distribuido por betesda software para las plataformas peste sin 4 el bus one en microsoft windows también en playstation 5 retrocompatible siendo la secuela directa de de abril wittin de abril wittin 1 gran juego grandes gráficos o es un survival horror muy bueno parecido copia ciertas cosas de recibe nivel pero este es más más de pensar las cosas de imaginarte más las cosas y de buscar tus propias salidas a los problemas que se presenten en el mismo juego y si señores en el puesto número 12 tenemos word for 6 y un blog web es un videojuego de acción y disparas en primera persona es rayado por machine game y arcane estudio distribuido por betesda software es la novena entrega de la serie de wolfenstein y una spin off de la saga comenzada por betesda con el videojuego walfenstein the new order en este juego tendremos que jugar como una de las hermanas gemelas una como una de las dos hermanas gemelas se me olvida el nombre después de dire y lidiar con diferentes aventuras estas dos como ven en como en el video fueron entrenadas por su padre para ser unas asesinas de élite y para vengarlo y y seguir como su legado tener que convertir una en unas asesinas profesionales muy buen juego lo estoy jugando y muy pronto transmitir el gameplay en playstation 4 y en el puesto número 13 tenemos time messiah para playstation 5 time messiah es un juego es un videojuego de redacción desarrollado por el desarrollador para la redundancia taiwanet over border studio y publicado por team 17 para microsoft windows playstation 5 y Xbox 6 x y s junto con una versión basada en la nube para nintendo sim que se lanzó el 18 agosto de 2022 gran juego a partir de hoy podrán descargar estilos otros juegos y los que voy a mencionar a partir de hoy totalmente de este sitio es un empleo de ap s plus señores en el puesto número 14 tenemos brain world brain world es un juego plataforma supervivencia y cursos en dos dimensiones en la que tenemos que controlar a una especie de comadreja de color blanco que busca su familia tras separarse ella por culpa de un aparatos accidente para conseguir llegar a este objetivo tenemos que atravesar un peligrosísimo mundo de carácter post apocalíptico repleto de depredadores que quieren acabar con nosotros por lo que tendremos que acompañarnos las o apañarnos las comisiones de españa para darles un buen golpe y evitar que nos alcancen muy buen juego unos muy buenos gráficos pero lo recomiendo porque no no es un juego el mejor juego de la vida no es común orián de will fall de wilford eso eso en gráficos es un poquitín tintín un poquitín parecido y tenemos que canal con a una pequeña comadreja que tendrá que buscar la aventura sin fin si señores como ven en los gráficos comienzan es la historia tipo tipo y andere wy afterwards y después ya que no lea la historia tendremos que atravesar los diferentes pulsos y llegar para reencontrarnos con nuestra familia muy buen juego recomendado y si señores en el puesto número 15 tenemos ley leix es más una cama aventura narrativa que un juego de repartir correo por lo que te gustará más a quienes vengan buscando un relato costumbrista pausado que a quienes esperan un dengue trending o algún juego similar ley nos pone en la piel de una cartera improvisada que entre cartas y paquetes se integra la vida de su pueblo natal una aventura narrativa muy calmada quizás más de la cuenta de que tanto como combustible con esto con eso usted puede si está ya jugado muchos videojuegos de disparos de acción aventuras con este videojuego te puedes relajar un poco más recomendadísimo número 16 tenemos con excite con excite es un juego de supervivencia multijugador protagonizado por conan y su pueblo en hei en jaiboria en el que tendremos que cazar cultivar y sobrevivir en un entorno hostil como exiliado en el videojuego deberemos combatir contra los múltiples enemigos que nos rodean e intentando salir con vida de las amenazas más variadas que irán desde animales salvajes a tribus rivales construyendo refugio arma y herramientas para ello muy buen juego como un tipo de juego supervivencia de creación parece a civilización of ace of empire muy bueno gran juego lo jugaré porque no y en el punto en el puesto número 17 tenemos room factory 4 especial para playstation 4 con factory 4 especial para precisión 4 en la edición mejora y amplia del simulador de granja y el rol japonés de fantasía desarrollado por mar volumen cogiendo la versión clásica de nintendo 3ds ahora llega nintendo switch y playstation 4 también en una concepción mucho más vistosa a nivel gráfico con un nivel de dificultad está llamado gel nuevos episodios especiales sobre cómo vivir la vida de casados con los solteros disponibles en el juego y nuevas voces y cinemáticas en el juego aunque vuelve a venir en completo inglés más la noticia pero para los que nos defendemos con el inglés no hay ningún problema señores en el puesto número 18 tenemos history of season friends of mineral town history of system friends of mineral town es un videojuego simulación agricultura afinada regresando al estilo de simulación que pone la serie en el mapa el juego cuenta con una gestión detallada de la granja por cuadrados individuales de tierra introduciendo controles suaves y modernizados para hacer que la gestión de herramientas y artículos sea divertida y fácil un mundo de posibilidades una vez que los cultivos se regan y se cepilla el ganado es por la ciudad y el entorno en tu tiempo libre hasta papeles en el río sumergente profundamente en una mina local para miné para para medir explotarla o simplemente toma un baño de la gente en las aguas en las aguas termales infinitas y en fin esas termales infinitas que te relajan para seguir jugando si señores para relajar a tu personaje hasta amigos y más que amigos la ciudad mineral está llena de personajes interesantes para conocer convertirse e incluso crear un romance aprender sus historias ayudarlos en sus momentos de necesidad y convertirse en una parte integral de esta encantadora comunidad un muy buen juego otro de los otros juegos que recomiendo para relajarse para pasarla bien para pasar un muy buen momento si señores súper recomendado y si señores en el puesto número 19 tenemos soft soft para playstation 4 y playstation 5 son padres un videojuego en el que el ritmo lo es todo hay que sentir usar y defender el ritmo participando en todo tipo de combates en solitario o con amigos a lo largo y ancho del mundo de sinfonía estamos ante un chico clover en el que hay que derrotar a las hordas de de disco el mal que pretende cargarse a la armonía musical de todo el mundo sí señores gran juego no es de mis juegos favoritos pero es bueno este también es un juego es un juego de acción aventura ritmo de un clover desarrollado por thoracic game y en una resolución digital muy buena uno muy bueno gráfico échenle ojo y si mi gente ahora vamos con los juegos clásicos que llegan a playstation plus premium aún no queda la cosa por supuesto ya que los miembros de pedazos de profil y recibirán como siempre una remesa adicional de videojuegos a través de los clásicos este mes tendrán cuatro nuevos juegos y estos juegos son y si señores comenzando con los clásicos llegan a playstation plus premium vamos con sin phone sin phone fighter logan shadow para psp se lanzó normalmente el que más normalmente en el 2007 si mal no estoy y ahora lo van a lanzar para pc plus premium y para ps4 y ps5 las sagas y por frente vuelve a nuestras portátiles más que nada volvió de las portátiles a nuestras consolas de mesa playstation 4 y playstation 5 en un magnífico título que a que hará sombra a muchos dentro del catálogo de juegos de acción para que las salieron en esa época para psp debidas excelencia tanto a nivel jugable como nivel técnico un nuevo juego es un juego de acción de disparos se los recomiendo pero siguiendo con estos clásicos que llegarán a playstation plus premium para pc 4 y ps5 seguimos con blake danser lines offline blake danser lines offline es un rpg con un sistema de combates en tiempo real protagonizado por un solitario guerrero que deberá poner fin al oscuro y no de un emperador diabólico un muy buen juego de gráfico no son lo último pero al comienzo lo jugué si me lo soy al comienzo es un poquito aburrido pero después ya ya cuando va desarrollando la historia con no admitir tu mente más en el juego se vuelve muy interesante y vamos con otro lo menos para pc plus premium el juego es percib ford percib ford fue uno de los títulos de primera generación de la por entonces joven portátil de sony a finales del 2005 sin partir de una licencia conocida el título consiguiente la atención de muchos y de la crítica por su original vuelta de tuerca a los títulos de velocidad y acción nuestro papel el de un policía de fuertes especiales debe superar diferentes misiones que tienen como particularidad el uso de vehículos desde los carros a las lanchas con motor con la posibilidad de asaltar a los maliantes en plena marcha y en esencia esto es lo que ofrece esta esta entrega de percib ford muy buen juego es un poco parecido a ese momento a mercenaries de de la primera de voz muy buen juego logras pasar el último pero te puedes entretener un buen rato y si señores el último gran juego que llegará clásico para pro de station 4 más precisamente para pez para p s plus premium es señores gun buster de video game remaster de los cazafantas más el videojuego de masterizado el juego se lanza en el año en que se celebra el 35 aniversario de los cazafantas más pone a los jugadores en la piel de un nuevo miembro de los gos buster quienes deben liberar a manhattan de la invasión de una misteriosa fuerza paranormal entre los posibles disponibles para hacer frente a las fantasmóricas amenazas además de la mítica mochila de protones estará el mayor pq unas gafas para normales y la posibilidad de destruir los escenarios aprovechándonos de ellos se trata de una versión remasterizada por mac dog game y saber interactive un gran juego yo nunca lo jugado pero porque no le voy a dar una oportunidad me visto las todas las películas podré jugar muy bien el juego sí señores y bueno si mi gente aquí los dejo con estos 23 juegos de playstation plus que se lanzarán hoy hoy desde hoy los puedes descargar si tienes la suscripción todavía vigente a ps plus está de luz o primo y y esencial y si no tienes cómplalo no es tan caro me encargo y le consigues a un medio precio económico económico y sin duda un gran mes para quienes disponen los servicios de mayor coste de playstation que destaca por ofrecer algunos de los juegos más destacados de los últimos años y de muy diversas formas además de otros títulos igualmente interesantes aunque tengan menos recorrido y bien mi gente espero que el vídeo del día de hoy les haya gustado se han divertido lo hayan disfrutado y hayan conocido un poco más de algunos juegos que no sabían para que si tienen la suscripción los aprovechen muchas gracias por el vídeo bendiciones y nos vemos en la próxima chao